hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de youtube hoy estamos todavía diciendo que yo quiero iterar tu club club vamos a continuar con las historias paralelas como siempre les digo si de casualidad no les gusta mi voz pues hay muchos otros gameplays por todo youtube que pueden ver sin nada más que decirles para que este vídeo les vaya a gustar comencemos el día de hoy vamos a leer comprensión parte 1 de pronto la runa en el club se ve interrumpida por el sonido de la puerta haciendo que monica y sayori higien la cabeza la puerta se abre de pedo solo hasta la mirada un rostro se suma y mira hacia el interior de la aula un rostro que puede ser familiar sayori abre los ojos como platos al reconocer a la chica esticula con la boca para hablar con monica pero sin emitir de un salido es ella es la chica es cierto la chica que está de pie junto a la puerta de nosotros es la chica en la que sayori debió leer sola en el aula gracias a que marca le dejó un folleto sobre su cupid que parece que luego encontrará el club de casualidad no estás aquí por el club de literatura de verdad este me confundí de sitio no para este club de literatura adelante por favor la chica dando tímidamente un paso hacia adelante para continuar de pie contra la pared evitando el contacto visual sayori sigue sin poder contener solución está pasando no lo puedo creer no lo puedo creer muchas gracias por venir siento que esto está un poco vacío este soy monica y ella es sayori nosotros organizamos el club de literatura aunque por ahora solo estamos nosotros como te llamas por cierto quiero unirme al club ya ese es en serio segura este bueno solo si soy bastante bueno para unirme jaja todo el mundo es lo bastante bueno como para unirse no hace falta ser lo bastante bueno este quiere sentarte nos encantaría con suerte las chicas sienten se acerca un pupitre cercano y se sienta con delicadeza bueno como te llamas judy yo soy sayori y esta es monica salida y nos hemos encantado de conocerlas y les gusta la fantasía te refieres a la de los libros judy mira bonito la fantasía es genial si conocen a anabel dupont pues la verdad es que no bueno pues es mi autora favorita voy a por su quinto libro y están judy su rey aprieta son ellos contra sus bellas de julio pero prestarle mis libros no estaría mal pues vas a disfrutar de la experiencia increíble muy corto voy a despertarse que se pusiera el mando de la conversación y en el revo a seguir pidiendo la ayuda en silencio me encantaría si notas de que te gustan mucho así que tienen que ser geniales como me alegre de haber encontrado este club es que tanto soy deje el resto de libros en mi casilla la idea de ir a por ellos y se levanta rápidamente venga enseguida voy a tirar los dos libros este seguramente es suficiente con que te digas uno se dice con nerviosismo porque tanto desde el considerable grosor del libro que judy dejó sobre su bebida cierto muy bien iré por el primer entonces y se va de la ola como un rayo dejando a monica y desayuda intercambiando medidas en silencio ay ya estaba preparado para algo así como manejas a una persona tan intensa tengo su experiencia con el género fantástico puede que haya leído alguno cuando era niña pero eso no será nada en compasión de lo que ella habrá leído seguro que todo salta bien de hecho creo que es genial que haya gente tan diferente y a la que le gusten tipos de literatura tan distintos será divertido aprender unos de otros sí o sea no digo que no tengas razón pero y si ese es su único interés no te parecería el caso monica no crees que debería ser más optimista tenemos alguien nuevo en el club aquí no debería reinar otra cosa que la felicidad me muero de ganas por conocerla más tú no si supongo que tienes razón siento verme preocupado me puse muy nerviosa de repente es que tienes miedo a ser una buena presidenta jaja pero qué demonios de algo algo de miedo que te des cuenta de esas cosas y hoy es que me encanta aprender que hace la gente sea feliz o triste si hoy sabes que creo que te sería genial ayudar la ayuda a sentirse cómoda aquí podrías tomarte un descanso en eso de ayudarme con las cosas inmediatamente y sentirte en pasar tiempo con ella y eso es justo lo que quiero hacer además se ayudó y baja la voz seguramente necesite todo el tiempo posible toca el dedo e intimidamente gruoso lluvido que yo dejó sobre el público después se abre la puerta con el retorno de judy volvi su respiración es algo pesada algo que si lo relacionamos con el poco tiempo que se fue indica que estuvo ocurriendo la mayor parte del camino vuelve a conseguir y poner el libro sobre su púpito tal vez si como te miras a judy el libro que te gajo judy para ella es igual de enorme que el que ya tenía sobre su púpito bueno algunas cosas que deberías saber antes de empezar algunas cosas explicas más en detalle a tus libros que tienes que tienen lugar en el mismo universo así que estaría bien que les echéas un ojo para no perderte al principio y le interrumpo con nerviosismo bueno estaba pensando que igual era mejor que nos conocíamos un poco mejor no sabes si vamos a leer juntos pues creo que eso estaría bien el otro leo de la monica sonre y se siente mirando su vida y cuando yo vine no lo está viendo está bien y se sienta medio su libro y luego al resto de lo que no tiene nada más que añadir pues por qué decidiste unirte a este club bueno me gusta leer así que me llamó la atención al momento no tenía ni idea de que alguien puede organizar un club de literatura pues es culpa mía por no haber prestado atención a ninguno de los clubes que se anuncian sólo encontré esto porque ella yo de monica mía monica porque monica vino a mi clase y puse un folleto sobre mi pupitre de pronto el rostro yo y se ensobrese y se lleve con la cabeza que tanto fui me puse tan nerviosa que no pueden levantar la mirada así que se fue sin más me tardé varios días venir porque me da miedo que mal que leí a todo el mundo lo desconsiderado que fui pero entendí que sería absurdo espera no eso fue culpa mía y solo mía me sentía mal por interrumpirte que bueno me fui rápido lo cierto es que me moría de ganas de que te unigas con nosotros judy suspiro aliviano parece que siempre me pongo lo peor de las situaciones bueno también había otras cosas que me fueran muy nerviosas cuando pensaba en venir como que había demasiada gente no pasaría nada pero me cuesta mucho conocer un grupo grande de gente a la vez así que estoy más que encantada de que sólo estén ustedes dos está claro que viene el momento adecuado eso me hace muy feliz estoy orgulloso de que haya reunido el manera suficiente para venir y sonríe con amabilidad nunca he tenido el privilegio de compartir mis intereses con otras personas es muy difícil encontrar gente a la que le guste lo mismo que a mí salvo que te metas a internet aquí que pensé que el club de literatura me daría la oportunidad de encontrar gente así que otras cosas te gustan o sea que otros ingenios me gustan bueno más bien pregunto en general no tiene que ser sobre la literatura este cosas que te parecerían una tontería se yo dice que en silencio con cada preocupación qué te parece si primero cuento yo que me gusta y después me cuentas tú que te gusta supongo que podemos hacer eso sí muy bien a ver a mí me gustan mucho las manualidades me gusta hacer collage y decorar cosas como cartas o joyeros mi cuarto siempre está hasta arriba de cosas aleatorias porque no para de comprar cosas para hacerle regalos a mis amigos pero al final acabo dejándolo todo para el último momento jeje así que sí eso es algo que me gusta y ya ves que suena tonta día parece ser una chica muy creativa no te creas te sorprendería todo lo que puedes hacer solo con unas tijeras pegamento y cosas aleatorias entonces ahora me toca a mí contar que me gusta no se ayudó bien bueno supongo que me gusta la naturaleza me encanta la naturaleza única voy a montar un club de naturaleza jaja claro que no ya no te quedaste conmigo hoy o no así muy bien por la presente te declaro vicepresidenta del club de literatura listo ahora sí ya te quedaste conmigo oye no me cargues con responsabilidades ay perdón yo te interrumpí continuó no pasa nada yo se queda en silencio sintiéndose rara tras haberse interrumpido me gusta ir al bosque o al parque a sitios donde pueda pasear o sentarme sin que haya más gente me da paz es agradable olvidarse de todo y dejar que mi mente fluya sin inflexiones durante un rato cuando te gusta hacer eso depende del humor que tenga después de que haces los fines de semana cuando siento que lo necesito vaya creo que yo nunca tendría tiempo suficiente para hacer eso creo que tengo mucho más tiempo del que pensamos siempre que no dejemos que se nos escape de entre los dedos y así se continúa en la conversación encabezada sobre todo por señor pero con única tomando la palabra de vez en cuando única intentó dejar la situación amada de sello y presentarse en su propio trabajo pero parecía muy difícil resistirse y no unirse a la conversación antes de darse cuenta el día se le termina una vez más vaya parece que ya se debe cerrar el negocio díganme van a empezar a relever ese libro en la próxima ronda del club esa es la idea que emociona señor y recuerde sus cosas una vez que intermedio de recuperar y se despide la consejera y mónica sin intercambiar palabras pero con una sorpresa entera adiós cuando yo hice por ese servicio se despide con ella con entusiasmo una vez más señor y mónica se queden solas en el club señor y me salvaste la vida jeje vecino y sin nada solo hablé bueno pero además todo esto me animo mucho es muy agradable esto es de poder focalizar la energía en otras personas parecía muy emocionada por sentirse parte del grupo verdad eso me hizo muy feliz bueno está claro que se le va a pasar genial con nosotros y más si tú haces que participe tanto como él que te parece lo de empezar a leer el libro con ella y la pensó de ronda me da un poco de miedo porque creo que de esforzarme tanto como pena lo ha dado feliz seguramente lo haces muy bien te da la sorpresa o de llenada con la aparición de una persona nueva para el club puede ser que todas estas más en más ilusionadas terminó otro día de clases dejándose su ansiedad yo y el galo esperando ser la última en llegar cuando de la puerta se sorprende el encontrar solo se llena y luego ya es la hora del club mónica se fue al salón de computadoras así que hoy estaríamos solo nosotros dos te parece bien yo lo siento en silencio incapaz de mantener el contacto visual me siento lo de ayer se inclinó la cabeza no saber de qué le ayuda bueno es que creo que me emocioné demasiado lo de compartir mis libros y como tuviste que pararme los pies para que pudiéramos hablar antes fue muy descansado me emocioné demasiado y olvidé pensar en el resto de mi amor del club jaja judy no hiciste nada malo ver si tan emocionado me pareció lindo bueno vamos así creo que he cambiado de opinión sobre lo de r del libro no tenemos por qué leerlo por qué porque sé que sólo me estaba siguiendo la corriente viéndolo en retrospectiva es bastante obvio que nadie le interesaría de verdad pero si te gusta tanto seguro que vale la pena compartirlo ya decidí que me voy a venir al club no hace falta que te esfuerces tanto en complacerlo no estaba haciendo eso hay un momento de silencio como entre ellos este bueno el caso es que todavía no tenemos ninguna actividad en el club digo monica y yo hemos estado trabajando sobre todo en atrear a gente y esas cosas así que me parece algo divertido que podemos hacer juntas me refiero a lo de leer tus libros ya sabes como una actividad del club eso estaría bien no por qué demonios me estoy oponiendo tanto a esto es justo lo que quería cuando pensé en unirme y encima te estás portando muy bien conmigo la verdad que no sé qué me pasa siento hacer así no tienes que disculparte todo y me sé de algo que puede hacer para que te sientas más cómodo aquí y se acerca a su competir al de judy y se sienta su vez en cuestión está de poder y se lleve a la puerta del libro con el rollo de lobo ocaso con el primera parte de la ser interminable jaja eso caso con el de ganabel perdona ya estoy lista así debe tomar algo de papel y tomó un cuerno de espiral y la arrancaba eso un momento porque necesitas hojas a veces es útil para dibujar cosas como mapas cronologías árboles genealógicos o sólo para tomar notas depende del caso notas este es decir bueno si es una estrategia eficaz exacto seguro que son especialmente útiles para alguien que se está dentro del género yo no sentí a los niveles de la broma de señor pero pensándolo bien decir que seguramente haya sido mejor así la verdad es que no estoy acostumbrado a hablar con compañía o intentar ayudar para que te resulte lo más fácil posible confío en ti es por lista vamos yo intento dedicarle al cumplido pero no puedo ocultar su sonrisa y se pone algo coludado no puedes generalizar mi inteligencia sólo soy lista en las cosas en las que tengo experiencia de hecho soy malísima en lo todo lo que tiene que ver con la gente del mundo real debe ser bastante evidente de los dos días que yo aquí así que para mí el resto del mundo es super listo no yo super listo no yo sobre todo no sé yo disfrutas un huevo total de youtube es un verdadero encanto cuando estás empleada toda tímida en fin quieres que empecemos jeje muy bien es una pequeña distinción regresan a la actividad planificada por el club y en vez de enseñarles a salir los conceptos básicos de el mundo de fuente de día le despide lograr la historia cuantos más detalles le va como las razas reflexiones historias y elementos mágicos más preguntas para sentirse a judy sin embargo a pesar de las expectativas de esa judy se lo explica todo eloquentemente de forma que resulta hasta divertido se vuelve evidente que el aspecto de la historia relacionado con la creación del mundo es donde más focalizada está la pasión de judy y no solo en la propia historia como se le ocurren estas cosas a la gente es justo lo contrario de la forma de escribir que tengo yo como esto en forma de escribir pues bueno me gusta la poesía de este tipo de cosas las cosas que escribo se parecen a lo que sería meter mis sentimientos en una hoja de papel no sé si lo explico pero esto es como que no sé necesita mucha planificación y trabajo ah te gusta la poesía creo que hay un aprendiz que incluye algunas de las obras adquisitas del reino con cosas como poesía y canciones populares no puede ser jajaja a judy se le escapa una recibe algo que llame felicidad del corazón que se ha ayudado al darse cuenta de que es la pedida más que vea a judy a reír eso quiere decir que judy se le está pasando bien en fin creo que ya podemos empezar a reír de judy si estás preparado muy bien no leo muy rápido ah tranquila tengo mucha paciencia me siento muy orgulloso de lo paciente que soy que significa indicado bueno en este contexto significaría que se han demostrado su inocencia no pasa nada por hacer preguntas ¿no? claro se vive y posee el problema estas son las notas a pie de vaina ajá muchos diálogos tienen referencias culturales que necesitan explicaciones para que el lector pueda entenderlas mmmm ambas siguen leyendo la expresión relajada a judy permanece inmutable mientras las expresiones de judy se ubicaron más densamente se intenta comprender el denso texto hasta ahora sus expresiones habían sido puestas con judy disfrazando las situaciones sociales judy se ofreció con ellos pero ahora cambió las torres espera ahora están hablando del pasado o del presente ¿dónde? aquí ahí hablando del pasado en esos párrafos describen el flashback que está teniendo Barnard pero eso no lo dice en ningún sitio está implícito en el contexto judy se pasajea a los entes ambos continúan en judy que hace una vez que me las preguntas empieza a comprender su utilidad de las notas encontrándose a menudo consultándolas o incluso le diéndoles cosas sin embargo su mejor número de preguntas no es consecuencia de verse acostumbrado a leer si no su turno va a parecer estúpida finalmente se ayude y llega al final del capítulo creo que podemos parar por ahora está bien se ayude respirando y cierra el pelo en la parte del nudo creyó bueno, ¿qué opinas hasta ahora? se ayude intenta encontrar las penales adecuadas ¿lo estoy haciendo bien? creo que no te entiendo es que, no sé, tardar tanto en leer y entender las cosas hace que me sienta muy tonta pero me gusta ver cómo te metes en el libro así que quiero seguir leyendo intentándolo todo lo que pueda para poder disfrutarla igual que tú la relación y la expresión de vida se parece entiendo judy recorre de sus cosas, entiendes podemos seguir mañana, ¿no? judy se tiene miedo con la cabeza mañana podemos hacer otra cosa pero... lo siento espera, ¿qué sientes? no lo entiendo lo siento, no hay que volver a hacer esto y eso es todo siento haberte obligado ¿qué? yo hice marcha no me lo estabas obligando se ayude y se quedó solos con sus palabras ¿qué pasó? si nos estábamos divertiendo hace un momento es culpa mía haber dicho alguna tontería le habré hecho daño debería haberle dicho que me estaba gustando ya no es que me confió esta misión es lo único que se me había y aún así lo arruiné y si no quiere volver ahora en su propia culpabilidad se ayude y tiene la mirada perdida en su púlpita llena de hojas con adotaciones el libro está junto a ellas es verdad si no fuera de volver no habría dejado el libro aquí, ¿no? al menos de que se le haya olvidado llevárselo ¡qué horror! ¿será que creyó que no está disfrutando el tiempo que estábamos pasando juntas? o puede que sea ella que no lo está disfrutando de su tiempo juntas puede que no sea lo suficientemente buena seguramente lo haya decepcionado porque me costó demasiado seguirle el ritmo sí, seguro que si fuera más lista se la pasaré mucho mejor tengo que mejorar por ello y hasta aquí el capítulo del día de hoy sin nada más que decir y espero que este video les haya gustado chao y nos vemos hasta la próxima